¿Cómo te sentís después de haber salido sexta? Bueno, gracias, es muy buena carrera, el nique, las chicas corren muy rápido realmente, no estoy acostumbrada en tantas, digamos, de la ciudad, así que me quedé muy cómoda y bueno, a pesar de que me hice 42 kilómetros, pues sí, bastante bien. ¿Es la primera vez que he venido a San Colas? No, a San Colas casi como cuatro veces, es la primera vez que he venido. ¿Cuál fue tu mejor posición en las veces que he venido? Mi mejor posición, el tercer cuarto cuarto. ¿Hace qué años? De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. ¿Así que te gustó y seguí volviendo? Sí, siempre me gusta venir a esta competencia por la gente, por lo que es atractivo, por lo que es organizada, porque es una competencia muy importante. Bueno, y ahora hablando de algo que realmente me sorprendió, porque sé que a pesar de que sos corredora de 42 y te encanta correr 42, tuviste la posibilidad de ganar en Punta del Este. ¿Cómo fue ganar ahí? Realmente una experiencia increíble por el lugar, el paisaje, la gente, lo que significa ganar 42 kilómetros. Fue una maratón, fue una maratón, verdaderamente, fue una vez que estuve muy bien desde la largada, así que fue un buen día. Soy una corredora que siempre marca un ritmo, que intenta mantener muy parejo en todas, no sos de la corredora que va a desafiar a otras. ¿Cuál es tu secreto o tu forma de entrenar para lograr ese nivel y que has mantenido durante estos años? Bueno, mi secreto es competir conmigo misma, tratar de mejorar yo. Me gusta, digamos, mantenerme en este nivel y siempre estar en una postura más que nada sana mentalmente y básicamente una nutrición normal. Y también quiero demostrar que se puede solamente competir sanamente y competir por uno, no por otro. O sea que la verdadera mente del deporte es la competencia sana, la participación y bueno, para amigos y personas que no conoces, es un boleto. Bueno, Fabi, ¿cuál sería tu próxima carrera o meta que tenés? Y hasta el momento, bueno, ahora seguir manteniendo algunas competencias cortas, como para seguir teniendo, digamos, un rodaje y bueno, esperando ver que pasamos el futuro para que tengas un año que viene. Bueno, Fabi, muchas gracias y mucha suerte en tus próximas competencias. Bueno, gracias.